Hola chicos, en el vídeo de hoy les voy a enseñar cómo agregar filtros a los productos de su tienda Shopify. Así que primero que nada, vayan a Panel de control de Shopify y haz clic en Tienda en línea y ahora vas a hacer clic en Navegación allí mismo. Ahora, como puedes ver, hay menús, pero también hay colecciones y filtros de búsqueda disponibles. Entonces, si quieres agregar Filtros de búsqueda ¿Quieres instalar esta aplicación de búsqueda y descubrimiento en Shopify? Entonces, vamos a instalarlo ahora mismo. Y ahora que lo has instalado, como puedes ver, puedes editar tus filtros existentes, promocionar tus productos y ayudar a tus clientes a encontrar productos fácilmente. Mejor hagamos clic en Personalizar filtros. Ahora puedes agregar cualquier filtro que desees y dejarlo disponible por disponibilidad o precio. Entonces, vamos a hacer clic en el precio, por ejemplo. Bueno, no podemos editar nada más, así que puedes agregar un filtro y buscar por cosas como tamaño, proveedor o etiquetas. No tengo muchas opciones porque no tengo muchos productos en mi tienda. Es solo una tienda de ejemplo para mi canal de YouTube. Entonces, por ejemplo, puedes Elige un filtro que quieras agregar, como por ejemplo, por tamaño, y Básicamente, todos estos valores los guardarás y luego los tendrás disponibles. ¿Opciones y qué más podemos hacer aquí? También puedes hacer lo siguiente. Crea un grupo de sinónimos aquí mismo. Pero sí, veamos cómo es mi tienda. Con los filtros. Así es como se ven los filtros. También puedes agregar recomendaciones a tus productos. Entenda. Entonces, por ejemplo, puedes seleccionar este. Este también y añade dos recomendaciones. Y eso es todo, chicos. Así es como funciona. Si este vídeo te sirvió de ayuda, por favor, dale me gusta. Suscríbete al canal y nos vemos la próxima vez. Please, leave a like, subscribe to this channel, and I will see you next time. Bye.